Nos cuenta más Carolina Millán desde el Buró de Bloomberg News en Buenos Aires. ¿Qué tal Carolina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Sí, efectivamente el Banco Central sorprendió esta semana, el día de hoy, a los inversores y al mercado en general, especialmente tres días después de que en su reunión de Comité de Política Monetaria dejara la tasa estable. Pero fue una respuesta a un rápido depreciación en el peso argentino esta semana, en tanto hubo un cambio en el sentimiento global sobre las monedas emergentes y además un cambio en un impuesto a los extranjeros que llevó a que muchos de ellos vendieran su tenencia en instrumentos locales. Esto llevó a una depreciación que mantuvo que fuera la peor moneda emergente del mundo en este momento este año y llevó a que el Banco Central tuviera que invertir más de 3.000 millones de dólares en defender el valor del peso. Entonces, Carolina, ¿qué reacción hemos visto en los mercados ante esta decisión que fue inesperada? Lo que se vio hoy fue que se revertió la tendencia del peso que estaba cayendo fuertemente toda esta semana, incluso a pesar de estos grandes esfuerzos del Banco Central por contener la caída. Ahora la expectativa es que este incremento de 300 puntos básicos que mantiene la tasa de Argentina como la tasa local más alta del mundo, que permita que se estabilice la tasa, en tanto los inversores van a estar vigilando la próxima decisión de política monetaria que va a ser en dos semanas. Carolina, entonces la inflación en Argentina se resiste a bajar. ¿Cuánta credibilidad había perdido el Banco Central desde diciembre ante esta resistencia de los precios? La inflación de doble dígito en Argentina es uno de los desafíos principales que tiene el presidente Macri en Argentina el día de hoy. Es una inflación que se mantiene bastante testaruda y fue debido a eso que el Banco Central mantuvo las tasas en 27%, pero eso llevó a un descenso en la recuperación de la economía y por eso en diciembre del año pasado el gobierno decidió bajar lo estricto de las metas de inflación. Pero ese fue un gran golpe para los inversores extranjeros y para la credibilidad del Banco Central que hasta ese entonces se veía bastante fuerte. Por eso este es un paso clave para ver si el Banco Central con esta nueva tasa, incrementa la tasa de interés, logra recuperar esta confianza de los inversores o si va a tener que seguir dando muestras para convencerlos de que realmente está comprometido con la misión de bajar la inflación en Argentina. Bien, pues estamos pendientes de este tema. Muchas gracias por la información. Carolina Millán desde el Buró de Bloomberg en Buenos Aires. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Gracias.